Muy bien, vamos a darnos una vueltita ahora por el mapa del tiempo en donde en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Atención porque hoy después de las 3 y media, 4 de la tarde, con 32 grados de máxima, se pudre todo. Lluvias y lluvias y lluvias. Va a interrumpirse un ratito mañana justo a la hora del superclásico, pero después hasta el miércoles lluvias. Mostrame el mapa, dale. Lo tenemos allí, mirá, te muestra el cielo con algunas nubes y con tormentas porque ahora está divino, pero prepárate, agarrate Catalina. Catalina, le mandamos un beso grande a Catalina Rodríguez que mañana festeja su cumpleaños de 15, hija de mi querido amigo Rodi Rodríguez. Luján, la máxima para hoy, 31 grados, probabilidad de tormentas a partir de la tarde. Embragado, 31 grados, tormentas a partir de la tarde. En Trenquelauque, en lluvias, 31 grados. Complicada la localidad, la ciudad de Trenquelauque. En Chasco también, probabilidad de tormentas a la tarde, fuertes, 31 grados de máxima. En la costa atlántica, en Pinamar, en Mar del Plata y en Necochea, máximas de 28 grados, tormentas a partir del mediodía. En Coronel Suárez, la máxima es de 29 grados. Pasamos por Sierra de la Ventana, 29 grados o lluvias. En el único lugar donde hoy no esperan lluvias es en Bahía Blanca, pero por las dudas, si tenés que irte lejos de tu casa después del mediodía, llévate galochas, porque puede llover fuerte. Vamos a darnos una vueltita, si les parece. Ahora, es un video que tiene unas fotos muy lindas, que están muy bien editadas. Por la localidad de Dolores, allí, en la Ruta 2, en el medio de las ciudades de Buenos Aires y de Mar del Plata, nos vamos a encontrar con la hermosa ciudad de Dolores y estos paisajes. Es esta localidad tan linda, en el kilómetro 200 de la Ruta 2. Salen el fuego de adentro, nostalgias, broncas, sabor, y soñamos que aún podemos. Talareando tu ritmo, nace la amistad, estrellas, vasos, mantén y amanecer de un nuevo día. Porque con tu ritmo, bailo en libertad, que no podrán vender, los traidores de siempre. Escuchándolo a Don Sixto, a los Zábalos y al Cuchi, te doy gracias Chacarera por préstármelo. Leyendo en tu poesía, le canto a la esencia, los viejos, el chiquerío, y no sé desafinar. ¡Gracias!